En la agricultura ecológica me encontré con un problema, sobre todo con esta finca, con los mangos y los aguacates. A las 2 o 3 días estaba desfoliado, no sabía el bicho que era y lo que sí sabía era que comía por la noche. Después de venir por la noche y mirar, me encontré con este bicho que es súper inteligente, gorgojo gandur le dicen. Y bueno, la única forma que he tenido de controlarlo es poniéndole un pegamento especial que hay a los árboles en los troncos para que me suban. Y poniendo estas trampitas para que, que fue de casualidad que me los encontré escondidos aquí. Vamos a otro. Y todos los días hay que repasar las trampitas para ver si... Sí, mira, ve, mira, aquí hay uno. ¿Ven? Uno y dentro de la seta hay dos más, miren. ¿Ven? Vemos cómo se hacen el muerto, mira cómo se hacen el muerto. Es súper listo y vamos. Todo lo que coge lo... Se lo come. El daño que le producen a los mangos es este. Lo ven aquí comido. Hay que tener mucho cuidado porque si ponemos un... Una horqueta, un tutor, pues también sube por el... Por el tutor. Pues hay que tener mucho cuidado con... Con ese bicho. También le pongo así, ¿no? Como piedras y bloques así, ¿no? Para que ellos se... Se escondan. En este caso, a ver, mira, ve, aquí hay uno. Aquí hay uno. Entonces son... Son súper, súper listos. Son súper listos.